Este es un avance, hora 13 noticias. Hoy el gobierno nacional adelanta el sorteo de casas gratuitas, el programa del presidente Santos para la solución de vivienda. En un guía sigue el incendio forestal que ya lleva arrasadas 800 hectáreas de selva. La fauna, la flora, está gravemente afectada por esta situación que todavía no tiene solución a la vista. Comienzan las obras oficialmente hoy del puente de la 77 Sur, un intercambio vial que será una posible solución al problema de embotellamiento de municipios como La Estrella, Sabaneta e Itagüí. Con su triunfo anoche en Montevideo Nacional recuperó los puntos que había perdido de local y ahora está sobre el presupuesto para pasar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Todo esto y mucho más con un completo resumen informativo de lo que sucede en Medellín y Antioquia a la una de la tarde en Hora 13 Noticias, 20 años de cubrimiento total. Los esperamos. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias. Un avance de Hora 13 Noticias. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias. Gracias.